Nosotros hemos tomado como primer objetivo, con el apoyo total del Consejo, porque anoche tuvimos una reunión especial, extraordinaria diríamos más bien, y hemos tomado resoluciones, ya nombramos un capataz ayer mismo, y ese va a ser el objetivo nuestro, tener el pueblo limpio, tener el pueblo... seguir con lo que estaba iniciado, no vamos a poner nuevo personal, vamos a tratar de obviar más gastos, para ayudar un poco también a la internecia departamental a que no incremente su gasto. Son tres meses y medio, tenemos que terminar esta gestión, y bueno, después vienen a ser hicimos, vendrán gente nueva, que tengan muchísimas horas y que puedan seguir haciendo las cosas que piensen. ¿El tema de los cargos de confianza entonces no va a ser un obstáculo para el desarrollo de su gestión? Para mi desarrollo no tengo cargo de confianza yo, yo no tengo cargo de confianza y obviamos esa parte, vamos a trabajar con el personal que tenemos, confiamos en el personal y ellos confían en que nosotros también podamos defenderlos a ellos. ¿Desplazo? ¿Usted responde políticamente actualmente a la lista 3 de votar? Yo respondo, no respondo políticamente a ninguna lista, nada más que vine, yo en la última elección ya no estuve integrando ninguna lista política, esto es de la elección anterior que vino, que yo era el quinto integrante, yo ya había resuelto retirarme totalmente de la política, como lo dije anteriormente no integré ninguna lista, no trabajé en política. ¿Es independiente hoy entonces? Hoy, este, soy independiente, voy a ser claro, soy independiente, pero independiente porque se llama independiente, pero depende de mi pueblo, mi pueblo tiene que salir adelante, eso es lo que yo nací, me crié y terminaré mi vida acá y creo que mi pueblo merece, mi pueblo, Hueseslao, Silveira y Toledo, que son los integrantes de esta ciudad, merecen el mayor de los respetos y así lo vamos a hacer.